Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo para el canal, soy Robin Díaz y el día de hoy les traigo una noticia que pudieron haber leído ya en el título y en la miniatura y que supongo entraron por ello. Efectivamente han salido 7 nuevos episodios correspondientes a la temporada número 4 del reboot, estos salieron en la página de Estados Unidos de Cartoon Network. Ya tenemos lo que vendrían siendo los pilares base de esta cuarta temporada y entre uno de esos capítulos se encuentra el capítulo donde nos muestran, nos enseñan como es que ven consigo a estas nuevas formas alquilígenas llamadas OmniKicks. A continuación les diré el nombre de cada uno de estos capítulos, se encuentran en inglés así que disculpen mi pronunciación, algunos que son un poco obvios los diré en español. Chicken in Chichen Itza, parte 1, Pyramid. Chicken in Chichen Itza, parte 2, The Wakes of Fear. Vendiese en Roma, parte 1 y parte 2, A Sleeve of Life y The Venus. Hentel Ben, Funt House, Summer Breakers, The Monster in Your Head. Estos serían los 8 capítulos que han sacado, Hentel Ben ya lo sacaron días antes y el día de hoy lo acomodan como temporada 4 porque lo habían subido anteriormente pero como temporada 1, perdón, temporada 3. Así que eso, lastimosamente no hay links para poder verlos de momento, simplemente lo puede ver gente que sea de Estados Unidos, así que yo no les puedo otorgar ningún link. Solamente capturas de pantalla sobre los capítulos, que en realidad es una muy breve sneak peek. Y nada más, no puedo mostrarles tanto porque ni siquiera yo he podido ver los capítulos, hablo más la descripción. Que por cierto, en la descripción de este video van a estar las hipnosis de cada uno de estos videos, o sea, cada uno de estos capítulos por si la quieren leer. Posteriormente, si logro conseguir todos estos capítulos, seguramente haga un nuevo video mencionando que sucede en cada uno, no como review, sino que un video igual a este, simplemente que especificando a detalle cada uno de estos capítulos. La verdad es que tampoco es que me vaya a tirar un video de 10 minutos porque no da un video de 10 minutos con una información tan breve. Y bueno, ustedes saben que no es mi estilo, yo no voy a alargar un video tanto para algo que simplemente lo digo antes, 5 minutos? Pues yo creo que con 5 minutos ya basta. Y eso, lo que más me interesa de todos estos videos es el tema de las OmniKicks para ver cómo realmente consiguieron estas nuevas formas. Y algo que quería mencionar, que me da bastante curiosidad sobre esta nueva temporada, es que ya, nos sacaron 8 episodios y 2 de estos, o mejor dicho, 4 de estos, son parte 1 y parte 2. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora no solamente hay videos de 11 minutos, sino que también ahora están ampliándose para hacer capítulos conformados por 2 partes de 11 minutos cada uno, que vendrían siendo 22 minutos. Y 22 minutos es la duración que tenía la serie original. Así que para los que digan que el reboot de Vendies es una mierda porque duran 11 minutos y como dura 11 minutos no es mejor que la serie original, es mucho peor porque no pueden... Bueno, es cosa de que se den cuenta de cómo está progresando la serie, cómo está siendo apoyada, y al ser apoyada mejorará. No creo que cambie el formato de 11 minutos porque creo que para niños 22 minutos igual es bastante... Y aún así Vendies Reboot sigue teniendo mucho rating, y eso es algo muy genial, muy esperanzador, que puede decir que la serie va a seguir creciendo, al igual que el Merge. Porque si el reboot sigue es porque tiene buen rating, y aparte de buen rating, tiene Merge, que el Merge se compra, se vende, se comercializa, y está cumpliendo su objetivo. Las cosas como son, admítanlo. El reboot sí nació para vender mercancía, al igual que todas las series de Vendies. Vendies vive en base a la mercancía y el rating. Y Vendies es una serie que tiene rating y que vende mercancía, así que antes de idolatrar a sus series pasadas y criticar una serie nueva que está objetivizada para un público nuevo, independiente que yo sea un fan de Vendies de toda la vida y me guste esto, objetivamente es una serie para niños, así que la tienen que disfrutar los niños. Y algo muy genial es que estén mezclando la audiencia nueva con la audiencia vieja, dándonos escenas de fanservice, y actualizando y tratando temas más serios. Porque si algo quiero destacar es que Kevin XI del reboot demuestra o te hace sentir algo que el de la serie original no sentía, que es pena por él, sentir tristeza por él, por su posición. Y eso no se daba en la serie original, uno le sentía molestia, a mí al menos me molestaba el Kevin de la serie original, porque era un bravucón de toda la vida. En cambio este expresa su miedo, expresa su tristeza, y Ben se da cuenta, y Ben es mucho más maduro que un Ben de la serie original, así que por favor dejen de hablar el tema de que si es mejor la serie original o mejor el reboot. Todas las series de Ben 10 tienen lo suyo, y todas las series son buenas, a su medida. Así que bueno, esa fue mi pequeña charla, espero les haya gustado el video, si son nuevos y vienen por primera vez a este canal, los invito a suscribirse y dejar su like, y comentar aquí abajo que esperan de esta nueva temporada. Apenas hayan más información o consigan los capítulos, habrán más videos. Así que les recomiendo suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto de todo lo que subo. Un saludo y adiós.